Acá estamos en el barrio Las Tunitas, vamos a hacer primero una introducción, compré una mirinda acá en un kiosco de acá que tenía mucha sed y resulta que me cobró mil pesos, sale mil pesos esta mirinda, que son exactamente medio litro, o sea que un litro costaría dos mil pesos y un litro de nafta sale menos de mil pesos, ¿cómo puede ser? O esto está muy caro o la nafta está muy barata, algo no funciona bien, pero bueno, lo que quería más que nada era hacer una nota sobre este cartel que está acá, que está totalmente destruido, que como ven tiene el color rojo, que obviamente si es rojo, es del municipio de Tandil, encima le han puesto también uno de provincia, aparentemente, es una obra de provincia, que al ser de plástico se disolvió con el viento, la lluvia y qué sé yo, Así que ya queda poco. Bueno, esta es la decadencia de lo que es la obra pública con funcionarios que se crean que por hacer una obra pública tienen derecho de poner carteles en todos lados y además, encima, que lo dejen después de terminar la obra, después de años de estar, está todavía acá, contaminando el ambiente visualmente y logrando algo que en el fondo no queremos, que ellos sean los protagonistas de las obras, somos nosotros los protagonistas. Por eso esto es totalmente una vergüenza, una vergüenza. Si se dieron cuenta de acá unos años, esto va a ser realmente algo tan mal visto. Así que le digo al intendente, por favor, que saque de este cartel y después pida disculpas, porque merecemos que usted dé una disculpa con respecto a este cartel, sino que está en el dique, que ahora lo vamos a ver, que yo no pongo la palabra no. La no publicidad. Vamos a poner otra vez, vamos a pintarlo, para que por cansancio, por lo menos, le gane. Le voy a ganar. Y si suma más gente, por supuesto, vamos a hacer más que le ganamos. Pero por lo menos estoy solo ahora. Anda, Fantino, Fantino, me ayudó. Fíjense lo que dijo Fantino. Me asquea verlos en carteles, boludo, no los aguanto. No se pongan en carteles. Usted me habla de gobierno. No me lo pongas en carteles. Escúcheme a mí. No me lo pongas en carteles porque me dan ganas de cabecear los carteles. Son dos cosas distintas. Paternalistas, populistas, ahí presentes. Te doy 20.000 viviendas logradas. Hicimos 8 cloacas. Para eso te las estoy poniendo con los impuestos. La concha de tu madre. Y te vas a poner en un cartel. Tengo un aliado. Tengo un aliado que a nivel, digamos, muy grande, muy alto, nos está ayudando. Bueno, quise otro por bien y voy al dique. Tengo un aliado que a nivel.